En casi dos meses a este joven deportista le han robado dos veces en su casa del sector de Tobalaba, en Temuco. Primero fueron cosas al interior de su inmueble y la semana pasada le sustrajeron una camioneta y una moto de competición. Esta gente que realmente no sé qué pretende, rompieron el portón de la casa, abrieron mi camioneta. La camioneta tenía unas llaves de repuesto en la puerta de la casa adentro, estaba con la moto. Abrieron la puerta al domicilio, se llevaron la camioneta con moto y todo, con todas mis cosas, yo trabajo en esto, me dejaron prácticamente en la calle. Y así comenzó una verdadera odisea para tratar de recuperar sus cosas, hasta que una investigación del OS9 de Carabineros logró dar con un sujeto de 21 años con antecedentes penales y que trataba de vender lo robado en redes sociales. Hay un detenido que tiene 21 años, obviamente pasa al control de detención y además señalar que este detenido también tiene antecedentes policiales por similar naturaleza y una orden de detención pendiente. Por lo tanto fue detenido por la receptación de esa especie y también por la orden judicial pendiente. Y aunque logró recuperar su moto y herramientas que son únicas para su trabajo, se siente indefenso y molesto a la vez por la forma de operar de la delincuencia, que no les importó que la casa estuviera con moradores para robar. Y ojalá que esa persona la pudran en la cárcel, porque realmente esa es la única forma que esta gente deje de hacer estas cosas. Y nada, ojalá que ladrón que pillen lo meta en preso y no lo saquen más. Es muy importante que la gente cuando sufre un delito son víctimas de esto, entreguen esa información en forma inmediata, mientras antes, mejor todavía, con mayor rapidez, con mayor fluidez, se activan nuestros procedimientos para obtener estos resultados exitosos como el que tenemos en este minuto. El único detenido en este operativo fue identificado con las iniciales MGM y fue puesto a disposición de los tribunales de justicia.